¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Atrás quedaron los rumores de ruptura de Lily Reinhardt y Cole Sprouse, que estuvieron circulando todo el verano. Y aunque la pareja se han dejado comentarios haciendo gala de la complicidad que comparten, ahora Cole Sprouse ha tenido el comentario más directo e inesperado que ha dejado alucinando a los fans. Por eso y te presentamos, de la manera más romántica, Cole Sprouse presume a Lily Reinhardt. Recordemos que por un tiempo Cole Sprouse y Lily Reinhardt mantuvieron las cosas bastante tranquilas y ocultas cuando se trataba de su relación. De hecho, no publicaban muchas fotos juntos y literalmente no hablaban en público sobre su relación. Sin embargo, después de este verano, cuando comenzaron a correr rumores de que los dos se separaron, tuvieron que combatirlo rápidamente. Cole y Lily han sido mucho más abiertos sobre su relación y su amor mutuo. Pero a principios de este mes, la pareja de actores fueron vistos en una cita nocturna en Los Ángeles y no mucho después de esto, Lily compartió algunos fanart increíbles que la representaban a ella y a Cole como una princesa y un caballero. Y aunque Cole generalmente es discreto con su relación, cuando Lily asistió a los premios Governors con su hermoso vestido amarillo firmado por Oscar de la Renta, aparentemente era demasiado para manejar. Y Cole tuvo que reconocer a su hermosa novia. Es por eso que el actor de Joe Head Jones publicó en sus stories de Instagram una espectacular imagen del intérprete de Betty Cooper, posando para los Oscar honoríficos con un sorprendente mensaje, Este soy yo presumiendo. El estilo clásico de Cole mantuvo las cosas bastante simples, pero no necesitaba decir nada más, la imagen hablaba por sí misma. Cabe destacar que esta es la primera vez que vemos a Cole presumir a su novia tan abiertamente, aunque el look no es para menos. Por su parte, Lily compartió la instantánea en su cuenta de Instagram con la siguiente leyenda, Mi equipo glamoroso recibe un Oscar honorario por prepararme en una hora. Sin duda alguna, Cole Sprouse y Lily Reinhardt son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, aunque mantengan su relación un poco privada. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.